Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y bienvenidos a un momento muy importante del canal, chicos. ¿Por qué es un momento muy importante? Porque mirad lo que le ha pasado al juego. Ahora decís, Steven, ¿por qué el mapa de standoff está brillando? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Steven? Sí, chicos, es un nuevo modo de juego. Se juega en plan lagartija, todo el mundo es de color verde. Evidentemente, como podéis ver, hasta las casas se vuelven de colores. Es como, digamos, un mapa dinámico, ¿no? Como decían en Call of Duty Ghost, va cambiando, va cambiando a medida que va pasando la partida. Y la verdad es que se va pintando de varios colores, ¿no? Va volviendo a los colores normales poco a poco. Es un modo de juego muy bueno, chicos. Pero mira, vamos a dejar la broma, que mira, me ha hecho gracia empezar así. Pero, chicos, el juego se me ha fastidiado. Como estáis comprobando, voy con una N94 y la N94 no sale ni el arma, ¿vale? Y no sale ni el cuchillo, por empezar. Entonces, es una situación dura, extraña, que solo me ha pasado a mí. No es problema de los servidores, ni problema de Xbox, ni problema de PlayStation 3. Al principio pensaba que era un problema de servidores, ¿no? Pero no. Bueno, al final me he dado cuenta, hablando con gente que estaban en la misma partida que yo, todo les iba genial y a mí todo seguía de color verde. Entonces, chicos, no sé qué queréis que os diga, pero esto es una auténtica basura ahora mismo, chicos. Así que, bueno, estoy grabando el último gameplay de Black Ops 2, que veréis con estos colores, evidentemente. Tengo algunos preparados, que estaban preparados antes de hora y que los iréis viendo. A la que se acabe el Black Ops 2, en principio, de momento, no va a haber más Black Ops 2 por un tiempo en el canal, ¿vale, chicos? Yo entenderé si no estáis de acuerdo conmigo, si no me apoyáis, pero os quiero preparar para lo que viene, ¿no? Que es, vienen muchos juegos. Vienen muchos juegos por delante y realmente no estoy preparado para gastar 30-35 euros de nuevo en un Color of Duty Black Ops 2 de segunda mano. No estoy preparado, ni tengo el dinero para hacerlo. Entonces, es una auténtica locura que cuando van a salir juegos en septiembre, octubre y noviembre que me quiero comprar, más la Xbox One, el problema es que no puedo comprarlo todo, chicos. No puedo comprarlo todo, no puedo empezar a gastar dinero a lo tonto con Call of Duty. Y la verdad, veis que el mapa se va recuperando poco a poco, pero es que mirad cómo está el mapa, mirad cómo está el mapa. Esto es cómo está mi Call of Duty ahora mismo. Todo es de color verde, menos algunas partes que se van conservando, pero esto es inaguantable. Esto va a partidas, dura 5 minutos, dura 10... No se puede controlar. Es una cosa que ahora mismo, pues, me he quedado como un poco perplejo, porque no me esperaba por nada del mundo, ¿no? Pero lo que sí que no acabo de entender es por qué me ha pasado a mí, ¿no? Siempre me tienen que pasar las cosas a mí. Pero, sin embargo, hay que ser positivo, quiero mantener la calma, quiero mantener la alegría. Como siempre he mantenido en el canal, creo que nunca he pillado uno de esos enfados que me pillo yo solito, porque no me... Vale, ahora sé que voy a pillar el enfado, como no te calles. Vale, gracias. Bueno, por lo que os decía, que nunca he pillado enfados a lo bestias, que no quiero que se vea una imagen sucia del canal. Quiero que se vea una buena imagen. Y siempre, pues, lo he pensado. He intentado subir lo mejor posible sin enfados, sin insultos, sin faltar el respeto a nadie. Y entonces, hemos llegado a este punto, en el que el juego, pues, ha dicho... Ay, ya es suficiente, Steven. Y no te voy a dejar jugar más, porque no sé qué ha pasado. Ya os digo que yo estaba jugando tranquilamente a rebota, rebota, y de repente ha pasado esto. Entonces, chicos, vamos a jugar a este modo de juego que me acabo de inventar. Sí, este lo acabo de inventar. Y creo que solo lo podrán jugar personas con muy mala suerte. Así que, chicos, espero que vosotros no lo tengáis que jugar nunca, este modo de juego. Porque significará que os habéis quedado sin Call of Duty. Porque jugar así es un verdadero asco, por así decirlo, ¿vale? Para decirlo suave. Porque ya os digo que no me gusta decir palabrotas. Vale, pues, bueno, chicos. Seguimos con el gameplay. Vamos a... como si fuera un comentario normal. Eh, tío, ¿qué haces? Vale, aparta, tío, en serio. A ver, hombre lagartija. Vale, hombre lagartija. Antes eran hombres lagartija. Ahora se han convertido en personas normales. Pero... Cuidado, cuidado. Que no son personas normales porque me están tirando Smaus, tío. En serio. De verdad. Vale, muérete. Vale, chicos. Como os fijáis también, las medallas tienen un aspecto raro. Tienen un aspecto muy raro. De hecho. O sea, no sé de dónde leches están saliendo estas medallas tan raras que no he visto en mi vida. Vamos. O sea, fijaos, fijaos. A ver si consigo una medallita. Míralo. Este, 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 este es el bueno. Vale, asistencia. Genial. Gracias, eh. Ahora que necesito una medalla para enseñar. Mira, mira. Las últimas rachas, chicos. Últimas rachas. El Call of Duty Black Ops 2. Madre mía. Chicos. Mirad, mirad, mirad el RxD que ha salido. ¿Habéis visto dos palos? Madre mía. Imaginaos el estado que tiene. Mirad, 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 mirad. Han salido dos palos. ¿Esto qué es? Esto, esto no lo entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Lo digo sinceramente. Es como, ¿en serio? Y mirad, ahora, vale. El RxD de momento va bien. Pero claro, es que no he visto nada. Uy, cuidado, lo siento. Vale. Y lo que os decía. ¿Habéis visto? ¿Veis? El boom. Esas medallas son como muy raras. Tienen otro color, otro aspecto. Vale, ahora cogen el aspecto normal. Pero luego son capaces de volver al aspecto anterior. Ya veis que poco a poco el mapa se carga. Pero ¿qué pasa? Que no da suficiente. No se carga a tiempo antes de que se acabe la partida. Y entonces, cuando empieza una nueva partida. ¿Qué pasa? Sí, chicos, evidentemente. Se tienen que volver a cargar las texturas del nuevo mapa. Y volvemos a estar en lo mismo. Este mapa supongo que cargaría las texturas viendo mi CD. En unos... En unos 10 minutos o una cosa así. Así que, chicos. Simplemente, mirad. Os dejo aquí la última baja. 21-11. Espero que os haya gustado este nuevo modo de juego. Y como os decía, chicos. No es una cosa de la que me alegre. No es una cosa de la que esté contento. Pero sí que sé que la vida me ha enseñado que hay que tirar siempre adelante. Mirar hacia adelante. Ser positivo. Y esto es lo que lo encuentro positivo. No haberme inventado un nuevo juego. Pero bueno, chicos. Simplemente, tengo varios Call of Duty's más. Yo supongo que partidas así no las vais a aguantar. Y nada, agradeceros de todo corazón todo el apoyo que me habéis mostrado en todos los gameplays de Black Ops 2. ¿Vale? Os lo agradezco muchísimo, muchísimo de corazón. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que todos serán de Black Ops 2 hasta que se me acaben los que tenía acumulados. ¿Vale? Que son unos 6 o 7 creo que tenía acumulados. ¿Vale? Para que os hagáis a la idea más o menos. Así que nada, chicos. Continuaremos todas las series en Modern Warfare 2, en Black Ops 1 y todo eso. Para que lo sepáis. Y quien se quiera quedar, bienvenido. Se lo agradeceré de corazón. Es un momento muy duro para mí. Y lo agradeceré de corazón a todo el mundo que se quiera quedar a mi lado. Así que nada. Hasta la próxima, chicos. Y muchas gracias por todo. En serio. De verdad. Soy muy feliz de teneros a vosotros. Nos vemos. Chao.